Files de construcción ¡Hola, cintos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Cero! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Wow! No sé por qué hago estas cosas, pero bueno Aquí vemos como un pasillo Hay una puerta La cual no hay acceso a ella. Entonces yo te pregunto ¿Cómo entras? ¿Haces parkour? ¿Haces así? ¿Y saltas a la valla? ¿Y haces? ¡Bomba! ¡Bomba! Y te metes en casa Y luego pasa bien Pues lo mismo Y luego pasa bien Pues lo mismo No ha pasado nada ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué os pasa con las escaleras? ¿Qué os ponéis cosas delante para que no pase la gente? ¿Qué os pasa? La gente que salta como yo, nos chocamos La gente bajita O los niños Los bebés Pues sí que pasan Mira, los bebés no andan Ya lo sé Pero por ahí pueden pasar Señor, ¿qué está usted haciendo en el baño de mujeres? ¿No ve fuera que pone un cartel? Que pone una señorita Al no ser que el que puso el cartel lo puso mal No ¿No ves que los bateres esos los usamos nosotras? Esos para chicos El tobogán El infierno Aquí la ves Te estás jugando Y cuando vas a enterarte por el tobogán Hay un abismo Ahí Que llega a la mitad de la tierra Y ahí te quedas Y luego para acercar el niño Tienes que excavar Tienes que comprar una máquina de esas excavadoras Tienes que atalar a una mujer muy grande muy grande Buscar ahí Entre los abismos del infierno Recoger al niño y volver a subir ¿Cómo subes? Ahí ya no No lo sé No me lo preguntes porque no soy una experta en excavaciones Yo lo dejo en el aire Como pase yo no quiero saber nada Este canal ha hecho la escalera Por lo menos se ha respetado el... ¿Cómo se llama esto? Balcón no Bueno, la ventana Uy, aquí hay una ventana ¿Qué hacemos? ¿Lo saltamos o seguimos? ¡Lo saltamos! Bueno, vale Nos ponemos aquí Dame la escalera ¡Uuuh! ¡Pah! ¡No! Así no da la cosa Coge un andamio y haz la escalera bien Pero no delante de la ventana porque la señora cuando se asume dirá ¿Esto qué es? ¿Qué más montaba? ¿Qué es esto? Bueno, al menos habéis respetado la ventana Pero no está bien hecho Pero ¿por qué se me olvidan las cosas que voy a decir? No lo entiendo Claro Es que como sale todo natural no me hago guiones ni nada sale así ¡Ajá! Al loco pero es porque me gusta quiero ser natural como si yo soy en la vida real aquí como estoy mostrándome yo o sea aquí en los vídeos soy tal cual como soy yo en la vida real los que ponéis los grifos ¿sabéis que hay un agujero donde tiene que ir el agua? ¿In the hueco? Pues en el hueco in the hueco va el chorro del agua ¿Entendéis lo que os quiero decir? El chorro va ahí in the hueco no, no fuera ni pa'l otro lado ni al techo ni pa'l otro lado en el hueco in the hueco eeeh se ha encogido en el verano ha hecho así espero que sea un armadio ¿eh? porque cruza una puerta pero en algún sitio yo por ahí no paso ¿ves? ¿qué te he dicho? ¿qué te he dicho? otro de escaleras eeeh por lo menos no hay una pared y por lo menos puedes pasar por los lados otro con la puerta este señor se iba a ir a su casa es un poco tarde ¿eh? bueno me voy pa'l casa que llego tarde y tengo que hacer la cena vecino una pregunta así un poco un poco loca ¿no había aquí una escalera? ¿cómo entro yo en mi casa? hola ¿cómo te lo han quitado? ahora como entro yo en mi casa y así se quedó el señor esa es la historia otra escalera es que solo veo escaleras no hay más escaleras en el mundo que solo hay escaleras con paredes o con spas ¿qué? 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 con las escaleras ¿qué pasa? esto no he llegado a ninguna parte esta carretera no sabemos dónde va si se va para el fondo de la tierra para el centro de la tierra o es que es ahí se terminó hicieron la carretera creció la montaña y como se quedaron los medias con la carretera pues lo han dejado ahí y en vez de hacer un puente ¿sabes? o una subida o algo para poder pasar al otro lado y dijeron mira, lo vamos a dejar aquí ya ¿sabes por qué? porque le da la prensa seguir con él a ver, por lo menos puedes pasar, ¿vale? pero imagínate que viene alguien con la bici y se estampa con eso no le puedes poner eso ahí en medio que se estampa con la pared del muchacho bueno la pared no es la cosa esa de los barrotes vamos que el muchacho como salga con la bici y tenga que correr por algo o lo que sea se estampa pone eso en otro lado pone eso en otro sitio entiendo yo que aquí querían hacer un carril bici pero por la cara le han puesto una valla y han dicho no por aquí no va a pasar usted usted va a tener que chocarse aquí por aquí no va a pasar usted y es lo que ha pasado que el ciclista ahora cuando vaya para allá se va a estampar contra la valla y se va a caer me está grabando menos mal porque no voy a hacer tú pero lo problema es que tengo yo pa' que grabe y te dejo por aquí cosas pa' que te suscribas les des vídeos y sigas aquí pa' que no te vayas luego le tiras pa' atrás y le das a uno de los vídeos o tiras o o acabas de ver el vídeo entras al canal y sigues viendo los vídeos pues también está bien chao chau chau